Hoy le hacemos una promesa, una promesa de que estas oportunidades que se nos han dado no serán desperdiciadas. No serán desperdiciadas gracias al empeño que pusieron en nosotros. No serán desperdiciadas por el amor con el que lo hicieron. No serán desperdiciadas porque el fracaso no está en nuestro vocabulario. La clase graduando del Punta Cana International School 2019. Gracias por ver el video.